¡Wooow! Es decir, Dios, falta una cinemática por ver al menos O sea, vais a ver lo que quiero decir Y el caso es que la cinemática tiene que ver con algo que no hemos visto, lógicamente O sea, son spoilers, o sea, que aviso de eso Antes de pasar a cualquiera de esos temas Voy a avisaros, ¿vale? Pero de cualquier modo, es en plan Desde el día uno, Bungie, what the fuck En fin, vamos a pasar ya a las noticias, ¿vale? Hay mucho más que eso, así que preparaos para ello y tomad vuestro exótico El patrocinador del canal Blazing Boost ya incluye servicios dedicados a solsticio de héroes Si tenéis problemas o no tenéis tiempo para obtener las armaduras Ellos pueden ayudaros También pueden ayudaros con cámara de cristal maestro Y otras series de servicios como pruebas de Osiris Si podéis, si no queréis compartir vuestra cuenta Pues jugar con profesionales directamente Y así también mejorar vosotros mismos Así que si os interesa Este con más de 15.000 reviews positivas Y además sponsor del canal desde hace un año Es el que más os puedo recomendar Y tenéis links de descuento abajo en la descripción Para empezar con las noticias Quería recordaros rápidamente este puzzle misterioso Que apareció a principios de temporada Y que luego Bungie parcheó, ¿vale? Ya no está dentro del juego Esto se encuentra en King Sheik's Dog, ¿vale? Y básicamente, después de completar el sector perdido este Y probablemente muchos conoceréis, ¿vale? Aparecen estos 5 oráculos Después de interactuar con esa confluencia Que ha aparecido esta temporada Después de destruirlos aparece este Minotauro Y después de matarlo no pasa nada, ¿vale? Igual que no ocurre nada Y Bungie lo parcheó Pues muy probablemente eso Aún no tenía que haber ocurrido, ¿vale? Y forme parte de algo mayor Pero lo interesante de todo Es que no se había descubierto nada de esto todavía Quiero decir, en la base de datos No hay nada que hable sobre ir a la costa enredada, ¿no? Y no nos piden nada parecido a eso, ¿vale? A ir a este sector perdido Y hacer esta vaina de las confluencias Lo único que se encontró al respecto Fue encontrado por Montag Un dataminer de la comunidad Y encontró básicamente algo que relacionaba a esto De la costa enredada con un puzzle ¿Vale? Y iba a ser un puzzle, eso seguro Y desapareció el juego Así que veremos Qué tiene que ver, ¿vale? Esto la verdad me intriga mucho Porque como os digo La mayoría de misiones, aventuras Incluso actividades se han filtrado Por parte de Bungie ¿Vale? Pero esto en particular es algo Que no se había visto en la base de datos Al menos del mismo modo ¿Vale? Como os digo Se había encontrado que era Un puzzle, ¿vale? Pero poco más se sabe Así que ya veremos Qué se hará con esto Pero la verdad me parecía interesante Recordarlo y bueno Informaros a aquellos que no lo sabíais Ahora Recientemente Bueno, ya visteis que os compartí Ese clip que se había encontrado En Bungie.net Supuestamente Según el tuit El reddit Ya os expliqué Pues como lo había obtenido y demás Legión Lutrana Por si no lo conocéis Son unos cracks, ¿vale? Seguidlos en Twitter Mucho lore Dicen Parece que es difícil demostrar Que tenga alguna relación con Bungie Con la página web Bueno, en el vídeo O sea, en el vídeo en el reddit Os explicaba como lo había extraído De la página de Bungie.net De el apartado Donde solo tienen acceso Los desarrolladores De cualquier modo Pues todas las filtraciones Pues como os digo Pueden que sean verdad Puede que no Incluso siendo real Pueden cambiar De cualquier modo Aquí tenemos esta otra imagen Que ha empezado a rondar Y quería destacar Y quería destacar la primera Porque la vi por Región Lutrana ¿Vale? Justo después Así pónganse sus gorros Señores Justo después He visto en reddit Que también la están investigando Y aparentemente Esto viene del Discord De Raid Secrets Del cual por cierto También he estado checando Están investigando A ver qué opina la gente Por ahora pues Creo que todo el mundo Opina lo mismo ¿Vale? Que podría ser real Puede que no Pero de cualquier modo Estamos en esas fechas del año En las que Empiezan a haber filtraciones Por aquí y por allá Así que de nuevo Pónganse sus gorros Importante ¿Vale? Pero es importante Compartir esta información Estar informados Si te interesa el juego Eso es lo que digo Siempre es importante Estar informado Si te interesa el juego Pero sobre todo Teniendo en cuenta Esta información En plan cosas Que no ha confirmado Bungie Ponedos el gorro ¿Vale? No creáis que nada de esto Es real Y en caso de serlo Pueden cambiar las cosas Así que Tomáoslo como lo que es Ahora Voy a comentar esto Súper rápidamente ¿Vale? Porque sé que Algunos Estáis investigando Tanto como yo Y os habréis encontrado Con esto Tenemos un pastebin ¿Vale? De montón de información Se supone que aquí Está La filtración Aquella de Discord Que lleva tanto tiempo Rondando Pero no solo eso Sino un millón De cosas más O sea Hay como 20 veces más La información De la filtración Que tenemos otro día Ahora Tendría que investigar Esto más Por lo que he investigado Hasta ahora Tengo la sensación De que esto Ha sido creado Por alguien Que después de ver El leak Y la atracción Que tuvo No pues Decidió Continuarlo Por así decirlo Pero o sea Personalmente Dudo mucho De esta filtración ¿Vale? Es algo que investigaré Ya os diré Si por algún motivo O sea Tiene más o menos Veracidad Personalmente Creo que sí Que se están aprovechando De la pedazo De filtración Que hubo Porque aquella filtración De la que os estoy hablando La probablemente sabéis A la que me refiero Pues esa si no se ha equivocado En nada Entonces Poneros los gorros De nuevo No lo olvidéis O sea Estamos en esa época del año Así que por favor Solo quería mencionaros rápidamente Pues eso Para que sepáis Lo que opino Ahora En este post Besam G ¿Vale? Nos salimos de lo que viene a ser Spoiler Slicks ¿Vale? Estamos hablando de Un posible puzzle Que pueda quedar Por completar En Europa ¿Vale? En este post Detalla su investigación ¿Vale? Nos comparto unas imágenes De los distintos Exo Y si os fijáis Tienen diferencias ¿Vale? Por ejemplo Este tiene un Chasis distinto Podríamos decir Chasis No sé Con una armadura distinta Este está como Encendido Este otro Está como apagado Luego también se han encontrado Además de esto ¿Ves? En este por ejemplo No hay Este está roto Este está Hay algunas diferencias así Que si te paras a compararlo Con el resto de No sé cómo llamarla esto Llamadlo Cryopods Como que era Estas cápsulas ¿No? Si lo comparamos Con el resto de cápsulas Y el resto de cosas Que hay en la sala Y la cantidad de misterios Que había en Europa Pues sí Posible que llegue a haber Algo aquí Oculto No quiero decir que lo haya Pero están investigando a full Y este tipo de cositas La verdad que sí Tienen bastante sentido Pero Además de este post Que como veis Ha ganado mucha atracción Vale Uno con seis mil Votos positivos ¿Vale? La gente pues bueno Pues como todos Estamos en plan ¿Quién sabe? Lo más probable es que no Pero quién sabe ¿No? Pero la verdad es que Es tan interesante pensar en ello Hay otro post Que he visto aún más reciente Que me ha hecho Pensarlo dos veces Al principio no estaba seguro Si compartirlo con vosotros Pero este otro post Me ha hecho pensarlo Y es que Va y compara En este otro área Las cápsulas también En plan Los exos que hay La forma en la que Aparecen ¿Vale? Y no solo eso Sino también Esta especie de conectores ¿Vale? Hay uno que está apagado Roto Y según él Pues como que coincide Con el exo roto Luego había otro Que estaba Ahora no sé Que es lo que muestra Exactamente en esta imagen Había otro que estaba bien ¿Vale? Y básicamente es como que Coincide también Con el apartado Hay dos exos Que están bien Uno que está mal Bueno En el post Lo explica un poco mejor ¿Vale? Aquí dice Mira Hay dos exos Que están bien Hay uno que está roto Y hay uno que falta ¿Vale? En cuanto a los circuitos Hay dos que están bien Hay uno que está roto Y hay uno que falta ¿Vale? Es interesante Esa relación Si la juntamos además Con toda esta Toda esta información Que reunió en el post Ahora De nuevo No quiero decir Que vaya a haber nada aquí ¿Vale? Pero Podría haberlo ¿Vale? Y esta investigación Me parece interesante Es una de esas investigaciones Que incluso Aunque no haya nada Se haces en plan Hmm Estuvo interesante Supongo ¿No? De cualquier modo Ahora vamos a pasar A otra filtración Por parte de Bungie Y es en plan A ver No es rollo filtración O sea Esto estaba incluso En la imagen Del press kit ¿Vale? Estas imágenes Es el press kit ¿Vale? Disponible Para todo el mundo Si no me equivoco Ya las habréis visto Probablemente Todas estas imágenes Están también En el artículo De temporada Del simbionte Y bueno Estas imágenes Las recordaréis Seguramente De la cinemática inicial De temporada Del simbionte ¿No? En la que vemos A los elixni Refugiados ¿Vale? Pues escapando de Europa ¿Vale? Con la casa de la luz Y también vemos A Mithrax Utilizando el guante Sin mionte Además también Del celme Pero El resto de imágenes No tienen que ver Con esa cinemática Sino con otra cinemática En última ciudad Y si nos fijamos En lo que está ocurriendo La verdad es que Las cosas se ponen Muy interesantes Os he avisado Al principio De este vídeo Que estas noticias En particular Eran Spoiler ¿Vale? En plan De un modo u otro O sea Esto lo compartimos Ya a principio Temporal Pero sí Spoiler Diría Así que Os he avisado Ya múltiples veces Vamos a pasar A esas imágenes Aquí tenemos Primero Esta imagen ¿Vale? De los bebés Elixni O sea Re monos ¿Vale? Esto quizás Podrías decir Que no forma parte De una cinemática ¿Vale? Pero si lo juntamos Con el resto La veréis Que tiene más sentido Aquí tenemos Esta imagen De montones En última ciudad ¿Vale? Parece que tienen miedo Algunos de ellos Están preocupados En esta otra imagen Definitivamente Están asustados Alerta Protegiendo las crías ¿Vale? Y esto de aquí Es un disparo Vex Si no las ves En alta definición Y quizás no le prestas atención Y quizás no tienes en cuenta El hecho De que a principio De temporada Nos mostraron Montones de cosas Como esta El adicero oscuro Y más cosas Que aún no han aparecido Mira Mira esto Aquí podemos ver Otro disparo Este pobre hombre Puede que muera O sea no lo sé ¿Vale? Pero es que está Aquí hay otro disparo Lo que parece Al menos el color De un Laser Vex Y tenemos a Mithrax Defendiendo el lugar También Y aquí en esta otra imagen De nuevo Tenemos otro disparo Vex ¿Vale? Los caídos Cubriéndose Y luego La otra imagen La última Que hay en este Kit De prensa Es esta de aquí En la que podemos ver A Vex Avanzando Por lo que parece ser El distrito Vox ¿Vale? La última ciudad ¿Vale? Donde están los Elixney O sea Si Esto parece ser Una cinemática De algo que aún Tiene que ocurrir Es decir Una cinemática Que aún no hemos visto Probablemente El final de temporada Y esto tío Es que Lo mencioné ayer En plan Tío Bungie tiene que hacer Mejor trabajo Al cubrir las cosas Que no se filten Y tal Pero es en plan Está en el kit De prensa En la página web De Bungie También En el artículo De temporada Es en plan Vale Que solo hayan Dos cinemáticas En toda la temporada Pero ya estaba bien Con mostrar imágenes De la primera Estas no creo Que fuesen necesarias Me parece que Nadie analizó Estas imágenes Probablemente nos pareció Chula esta imagen Recuerdo que esta Sí que la vimos Todos Al inicio Sin falta Probablemente la visteis todos Pero no Ni siquiera pensamos En que tenía que ver Este rayo Porque tenían que ocurrir Muchas cosas todavía Era en plan Supongo que ya lo veremos Pero ahora Teniendo en cuenta Que ya ha terminado Vale Que solo queda el epílogo Pues esto parece ser Una cinemática Del final del epílogo Del final del epílogo Ahora No me quiero enrollar Más con esto Pero sí O sea En serio Bungie por cierto Ha hecho un muy buen trabajo Con la historia Esta temporada O sea Nueve semanas de historia Forman Y aunque al epílogo O sea Me ha parecido increíble Esta temporada Ajá Sí yo también He hecho en falta Un segundo exótico Si no contamos La videoclasta Pero sí Lo que es la historia Ha estado genial Pero sí Por favor Bungie Tendrían que hacer Un mejor trabajo A la hora de cubrir Esta información La próxima vez Que pueda hablar con ellos No sé O sea Esta cosa Se la comentaré 100% Entre otra serie De cosas Que me gustaría Compartir con Bungie En fin Con eso Vamos a terminar Por ahora Vale Espero que os haya gustado El vídeo Os haya parecido interesante Decime que opináis Abajo en los comentarios Y preparaos Porque como veis Esto aún no ha terminado Vale Hablamos de al menos Una cinemática Que queda por ver Una actividad Oculta Que queda por jugar Una misión Que queda por completar Vale Al menos la parte de aventura Luego también El puzzle ese Es decir Que hay bastante cositas Ese epilogo Igual lo hacemos En una o dos horas ¿Sabes? Pero estará bastante completo Por lo que parece En fin Bendiciones Que tengáis un muy buen día Decidle a vuestra madre Que la queréis Suscribíos si no lo estáis Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal!